Te das cuenta de que estás volviendo al mismo lugar del que tanto te costó salir, los mismos hábitos que te mantenían miserable. Y empiezas a culparte, porque aunque sabes cuál es el camino correcto, sigues fallando. Me gustaría decirte que es poco común, pero nos pasa a todos en algún momento. Por eso he decidido hacer este video. Gracias al comentario de un suscriptor, mira, cuando comienzas a tener unos cuantos resultados, el error más común es quitar el pie del acelerador y relajarte, o quizás no notas ningún cambio significativo, pero sientes que te esfuerzas demasiado y lo dejas. Por eso en este video te voy a enseñar a mantenerte centrado en el desarrollo personal y luchar contra estos altibajos, porque créeme, si continúas en este bucle, te quedarás en el mismo lugar o peor, empecemos. No esperes el momento perfecto. No esperes a que sea lunes, a que sea el primero de cada mes para retomar tu camino en el desarrollo personal. ¿Crees que cambia en algo que empieces un miércoles por la noche y no un lunes? Deja esas excusas mediocres de lado. No tienes idea la cantidad de personas que me dicen que van a empezar el lunes. Y obviamente el lunes no hacen nada. Lo posponen al siguiente lunes, luego al siguiente mes, al siguiente año y así sucesivamente hasta que se dan cuenta de que no han hecho nada, más que perder el tiempo. Y darían lo que fuera por volver atrás, porque se dan cuenta de que no lograron sus metas por hacer scroll en TikTok, por pasar horas y horas en un videojuego, en el que mejorar su personaje virtual, pero ellos siguen siendo la misma basura año tras año. Cada día que pasa es un día perdido, así que empieza hoy mismo, en cuanto termines de ver este video. Si no, serás uno de los que no consiguen lo que realmente quieren en la vida. Levántate, que nada se logra acostado en la cama, ve por tus metas con todo. No esperes al momento perfecto, porque créeme que nunca llegará. Este canal es lo que es hoy, porque hace poco más de tres años decidí empezar a editar videos cortos con un iPhone 6. Un celular viejo con la pantalla rota. No tenía el mejor equipo, no tenía ni idea de redes sociales, pero empecé. No hubiera aprendido todo lo que hoy sé sin ese día, el día cero. Ahora mismo, sí, tengo el conocimiento, un mejor equipo, tengo resultados, pero cuando no tienes nada, es ahí cuando hablamos del verdadero desarrollo personal, cuando forjas la persona en la que te quieres convertir, con las herramientas que tienes a tu alcance. Elimina las redes sociales. Cuando me siento perdido, sin ánimos de nada, lo primero que hago es eliminar las redes sociales, Instagram, TikTok. Si te das cuenta, pasas horas ahí sin ningún tipo de retorno por tu tiempo. Cuando estamos aburridos, es fácil entrar a las redes sociales y buscar algo que nos quite ese aburrimiento. Nos da la falsa sensación de que hacemos algo productivo. Al menos, mi Instagram está lleno de redes de gimnasio, consejos, mentalidad, pero llega un punto en el que te das cuenta de que todo ese contenido es una copia de otra copia. Y así sucesivamente. Los consejos de ser estoico, levantarte temprano. Ah, todos dicen lo mismo y nadie profundiza en el tema. Déjame decirte esto, no eres productivo por ver supuestos reels de video de valor. No lo eres. Ver videos de yates y lambos no te hace millonario. Simplemente el algoritmo sabe lo que te llama la atención y te atrapa ahí por horas. Da igual si son reels de videojuegos o de entrenamiento. La realidad es que ninguno de los dos casos está siendo inteligente con tu tiempo. Mirándote desde afuera, tú eres otra persona mirando su pantalla y deslizando el dedo por horas. Estoy en una misión para convertir a hombres promedio en hombres excepcionales. Si estás en este camino, suscríbete y dale al botón de like. Otra desventaja de las redes sociales es que te hacen creer que te pierdes de algo. Quizás te llegue algún mensaje o te pierdas una historia basura. Lo único que me dejo en el celular es WhatsApp por si mis padres o familiares cercanos necesitan algo. No necesito más. Tus amigos de verdad entenderán si ya no hablan tanto como antes. Se alegrarán de ver que mejoras. Y los que se enojen por ello no valen la pena. Así que es un ganar-ganar. No tienes de qué preocuparte. No te diré cuándo volver a instalarlas, ya que no hay un tiempo en específico. Más bien es una cuestión de ser sincero contigo mismo. Cuando ya no sientas ningún tipo de ansiedad por revisar el Instagram y en lugar de simplemente ver contenido, te conviertas en un creador o sigas a creadores que valgan la pena, entonces sí puedes descargarlas. Pero primero, desintoxícate de la gratificación instantánea y mantén el foco en lo importante. Planea o haz un check de cosas por cumplir. Muchas veces cometemos el error de querer hacer decenas de cosas de un día para otro. Queremos pasar de cero hábitos buenos a aprender 5 idiomas, poner 10 negocios y facturar 100.000 mensuales. Espera un poco, hermano, no te digo que no esté bien ser ambicioso en el buen sentido, tener confianza en nosotros mismos. Pero la vida no se trata de una carrera de 100 metros, de ver quién llega más rápido. Verás, por el camino he estado en servers de Discord, comunidades de emprendedores jóvenes, y me he dado cuenta de que en la gran mayoría tenía cientos de ideas pero cero resultados. No me sirven de nada tus ideas. Ellas están solamente en tu cabeza y sin un buen plan nunca se materializarán en la vida real. Yo también fui de los que escribía un montón de cosas en sus propósitos de año nuevo, y adivina qué, no cumplía nada de esa lista. Para el mes siguiente ya la había perdido o olvidado, pero eso cambió el año pasado. Escribí cosas que quería cumplir en Notion, una aplicación que recomiendo mucho porque nunca pierdes nada de lo que anotas ahí. Pero no solo anoté mis metas, sino que escribí qué es lo que necesitaba para lograrlo. Quería hacer una etapa de volumen de un año, pues anoté cuántos kilos quería subir, cuánto dinero necesitaría mensualmente para comprar comida, suplementos, la cuota del gimnasio, un coach, y por cada kilo que subía iba tachándolo de mi lista. Eso me hace sentir como si estuviera dentro de un videojuego, y cada cosa tachada de mi lista era un logro que me motivaba a ir por el siguiente. Si quieres lograr tus metas, esta es la mejor forma que conozco. Céntrate en pocas cosas. Mi lista de este año solo tiene cuatro objetivos, y toda mi energía está enfocada en ellos. Aprende a decir que no Es jodido que tengamos que aprender a decir que no, algo tan sencillo y complejo a la vez. Pero debemos saber qué sí queremos en nuestra vida, que no y qué nunca. Si quiero ser la mejor versión de mí mismo, el precio a pagar es decirle que no a las distracciones. Para mí es fácil ahora decir no. No tomo o no salgo de fiesta, actividades en las que la mayoría de los jóvenes están sumergidos, perdiendo estos años tan valiosos en los que debemos construir la vida que queremos. No te estoy diciendo que no salgas si seas un ermitaño encerrado en su habitación 24-7. Yo también salgo, pero un fin de semana con mi gente, cercana a dar un paseo, entrenar, comer algo, actividades con las que me siento bien. No me emborracho hasta vomitar y estar como un zombi al día siguiente. No necesito escapar con alcohol porque la vida que tengo me encanta. El dinero que gano lo utilizo para mejorarme a mí mismo aún más. Y ¿sabes qué? Lo disfruto y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de invertir en una mejor alimentación, suplementos de calidad, un buen gimnasio. Compartir con mi gente. Estoy invirtiendo en mis sueños, haciendo realidad lo que mi yo de hace años solo podía imaginar. Eso me da la felicidad suficiente. No necesito sustancias, no necesito aparentar ni caerle bien a nadie. Ese es el poder que te da el saber decirle que no a lo que no te lleva la vida que quieres. Hazlo sin ganas. Puede que algo de lo que he dicho en este video te haya motivado. Visitas una motivación interna muy fuerte, pero déjame decirte que la motivación es temporal. En este camino habrán muchos días en los que no querrás hacer las cosas. Yo mismo antes de empezar este video no tenía ganas de hacer nada, pero aquí lo tienes. Sin falta, porque no importa qué tan mal te sientas. Mañana será otro día. Podrán pasar muchas cosas. Muchas noches antes de ese día en el que te sientas al 100, motivado de nuevo. Pero los días que verdaderamente cuentan son aquellos en los que te levantaste a pesar de estar frustrado, aburrido, ansioso, deprimido. Esos días en los que no viste resultados y seguiste adelante buscando la manera de lograrlo. Mi primer video no fue viral, ni el segundo, ni el décimo, y seguí subiendo videos igual. Lo hice sin ganas, porque cuando pasas horas editando un video y no le va como esperabas, te frustras. Es así con todo, pero tú elegiste este camino, el desarrollo personal. Nadie dijo que sería fácil. Si lo fuera, no tendría ningún valor. Me encanta que sea difícil para ti, para mí, para todos. Porque solo los que pueden ganarle a su mente y dominarla lograrán los resultados que tanto buscan. Los débiles no. No lo harán. No seas un débil, demuéstrate a ti mismo y a nadie más que no lo eres. Y si te gusta este contenido, dale like, suscríbete para ser parte de nosotros y pásate por mi canal. Nos vemos allá.